Solo bailando, solo me siento triste Esta canción de amor me hace recordar Solo bailando, solo porque te fuiste Pues nunca me quisiste de verdad Me besaste y te besé, me enamoraste ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si solamente reías de mí Fui juguete de tu amor Mientras que todo lo daba por ti Jugabas con mi corazón Y aquí estoy Bailando solo, solo, solo Bailando solo, 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 solo Bailando solo Solo bailando solo, me siento triste Muy triste Esta canción de amor me hace recordar Solo bailando, solo porque te fuiste Pues nunca me quisiste de verdad Me besaste y te besé ¿Me enamoraste? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si solamente reías de mí Fui juguete de tu amor Mientras que todo lo daba por ti Jugabas con mi corazón Si solamente reías de mí Fui juguete de tu amor Mientras que todo lo daba por ti Jugabas con mi corazón Y aquí estoy Bailando solo, 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 solo Bailando solo, 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 solo Bailando solo ¡Bailando solo, 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 solo! ¡Bailando solo!